Hola que tal sean bienvenidos a la revancha de la tragamonedas el rey pirata como ya se dieron cuenta amigos nos fue muy mal en la primera partecita así que creo que vamos a tener que jugar de nuevo son 600 pesotes este nada más si es que nos llegara y mal tendrían 1400 en total pero hay que tener mente positiva porque después atraemos nosotros mismos la derrota así que sin más ojalá que nos vaya bien este empieza muy bajo la verdad vamos a ponerle vamos a iniciar de una vez con otra apuesta este con los 600 ay 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 me está animando me está animando vamos a darle amarillo no era del mismo ni modo mira vamos a empezar de una vez van a ser 100 pesos por vuelta ya lo pensé ya lo merité vamos a jugar con una apuesta más este básica siempre hemos nos ha ido bien con esta apuesta pero vamos a agregar al rey pirata que no nos ha caído durante todo el juego en la primera parte y pues ahorita tampoco amigos ay 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 a su mecha cerca del pirata que falta para ganar el bonus este vamos a tener 6 vueltecitas a su mecha a la que sean premios grandes tenemos dos nada más pero me sirve bastante no luces al azar ay 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 empieza puro premio chico o que no tenemos apostado mira no me di cuenta que estaba por 20 amigos mira si nos hubiera dado la manzana y la campana o el limón este hubieran sido premios a los dobles ni modo nos cayó solo la manzana hay que seguir jugando nos estamos arriesgando de 20 pesitos de 20 pesitos a todos los premios y dan un total de 100 así que ahorita ya se descuadró como que los 40 pesos están de más valiendo queso amigos vamos voy a arriesgarme amigos para que queden juegos exactos buenísima la tomo vamos buenísima papá nos alcanza acá la sandía como que nos empieza a ir bien como que la suerte nos vuelve a sonreír pero esto no se acaba hasta que se acaba veo amigos yo sabía yo sabía amigos dentro de mí me decía échale mil pesos más y vas a recuperarte vamos la verdad he hecho mil pesos este mes no posiblemente posiblemente 800 pero mil no va a estar empezaron a caer nuestros premios mira jajaja su mecha amigos esta suerte amigos la neta es para ir a jugar a Las Vegas amigos 1800 y hasta este punto ganamos sólo 0.800 más 600 ganamos 460 podemos retirarnos pero la neta el día de hoy no amigos vamos a seguir jugando ojalá que me toque la de buenas y no cometa un error amigos porque nosotros somos buenos cometiendo errores ahí está la manzanita papá recuperamos vamos bien vamos bien esta lana ya la sacamos la neta vamos a darle lo doble azul no creo que esta vez si de plano no me sirvió vamos 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 no la estrellita no uy 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 ya me empiezo a tener miedo hombre miedo a nada verdad que pase lo que tenga que pasar hay veces que cuando te aviento una ráfaga de premios buenos después se ciclo un poco y tarda para volver a aventar premios así que no hay que tener miedo me voy a arriesgar ya salió ok salió un chingo de de vueltecitas extras ya bajamos mucho que no cunde el pánico ay 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 vámonos vamos a rifárnoslas amigos esa me la guardé gasolítera vamos una vez más una más amigos una más y se vuelve una la nota amigos la voy a repetir del mismo lado creo que sí creo que sí ay 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 ya no retorno carajo era un buen premio porque porque el 4 ya estaba asegurado con el doble me lo quedo amigos me lo quedo ya sé que al tercer doblez eran 1200 pero no tenemos mucho para arriesgar el día de hoy ay 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 el surte bien bonito a lo mejor es cuestión también de arriesgarse en este en puntos como estos para lo mejor este asegurar nuestra victoria bueno ay 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 lo bueno que no me ha dejado abajo oiga vamos a darle con este no manches bueno ni modo si está jugando así está jugando de sucio el día de hoy me voy a arriesgar a 100 baros creo que no creo no manches ahí está papá ojalá que caiga el de 100 el de 100 el de 100 el de 100 nooo a su mecha amigos hasta este punto tenemos arriesgado 1400 tenemos 2160 este a ver a ver a ver a ver cuánto ganamos en total a ver son 1400 son 600 760 pesos ganados la verdad que bastante trabajo nos ha costado y una de las opciones viables es ya mejor retirar si ya sacamos una buena ganancia pero me la voy a rifar amigos vamos por más amigos es que si le he invertido algo de lana amigos la neta sí no sé si porque ya cayó el pirata debería de quitarlo o no ay 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 no hombre con esto ahora sí amigos vámonos porque aquí espanta la verdad nos costó bastante trabajo esta sí para que vean ya es una buena cantidad 2400 gastamos 100 sacamos 300 pesos más y pues si le ganamos 1060 amigos los 60 los voy a arriesgar vamos a darle una apuesta a ver es por 15 no? y la neta ya ahora sí ya nos asume échame la neta que si ya me había ubicado porque perdemos en las pinball perdemos en las tragamonedas oye donde íbamos a parar me cae vámonos mi dios eres así que nos vemos adiós amigos los los